Estoy muy contento de poder estar hoy acá, me siento un tipo muy bendecido, contento por la oportunidad, así que nada, ahora queda solamente trabajar y ponerse de la mejor manera y ayudar al equipo. Bien, la verdad que todo se dio muy rápido, se dio de la noche a la mañana, me llamó el gerente, Juan Pablo, me preguntó si me quería venir, sin dudarlo, le dije que sí y hoy gracias a Dios estoy acá. Mira, Dorado jugó dos finales, así que el objetivo de todos es subir a primera, así que nada, a trabajar de la mejor manera y a tratar de cumplir con el objetivo.